Chiapas vive y crece con mejores comunicaciones. En los últimos cuatro años se han construido 741 kilómetros de nuevas carreteras. Y 453 kilómetros de caminos rurales. Ahora ocupa el primer lugar nacional en caminos rurales. Además se ha dotado a 1,399 comunidades con telefonía rural. Ahora Chiapas está mejor comunicado. Chiapas es un espejo de vida donde se refleja el avance en la comunicación. ¡Chiapas, tierra y crece! ¡Chiapas!